¿Definiera a Néstor Basile en tribuna gimnasista? Gimnasia es una religión y su templo es el bosque. Y esa religión la dicta el corazón, lo más noble que tiene el ser humano. La pasión es aquello que hace que nuestro paso por el mundo tenga una razón. Sin pasión somos vegetales. Aunque claro, gente que parece un vegetal también existe. Es que hay de todo en este mundo. Están los pobres que si no comen caviar son desdichados. Y están los ricos que con una cerveza, con amigos, son inmensamente felices. Están los lobos y están las caperucitas. Y están los que abandonan cuando las cosas vienen mal. Y están los que se mantienen en los peores momentos con su camiseta puesta. Tomando la vida como lo que es. Un desafío constante. Que además nos ofrece la oportunidad de vivir o en queja, permanente, amargados o logrando edificar de todos modos una fiesta. Y entre los que parecen dormidos y los que sueñan, me quedo con los que sueñan. Y sobre todo, los que pelean por lograr lo que soñaron. Es que gimnasia me enseñó a soñar. A estar convencido de un sueño que va más allá de uno mismo. Cuando hay un gol de gimnasia y me abrazo con la gente que quiero, se me pasan los dolores, se me borran los años, se olvidan los problemas. Le parece poco. Puede ser un gol, no sé, de Chirola Romero, del Pampagambier. Puede ser un gol de tiro libre. Puede ser un gol a Boca, a River, a Rosario Central o a Dublajeo, cualquier equipo da lo mismo. O bien puedo emocionarme cuando veo salir al Lobo a la cancha. Ver al equipo saliendo al campo de juego y los hinchas gritando, con la esperanza de siempre, con la fidelidad de siempre. Y después, no me importa estar sentado viendo el partido. No, no, no es un living lo que busco. Es otra cosa. Es saltar en la cancha. Es empujar al equipo, es participar, es siendo parte de esa fiesta. Y así, como tampoco necesito que la camiseta que tenga puesta sea nueva, porque simplemente lo que quiero es que tenga mis colores, tampoco necesito que el gol de gimnasia que me haga feliz sea sí o sí un golazo o que define algo trascendente. Porque eso es lo que puede lograr gimnasia y otros jamás pudieron. Vivir así, todo tan intensamente, son tan fuertes las emociones que produce gimnasia que contagian y asombran, más allá de lo que se juegue. Otros, para estar presentes, necesitan que lo que se juegue sea nombrado, entre comillas, importante. Nosotros logramos que cualquier cosa sea importante, que sea una fiesta por nosotros, por nuestra manera de ser. Uno va descubriendo que no importa tanto ganar o perder, sino la manera de sentir esas victorias y derrotas. Con el tiempo, uno descubre que lo trascendente de los goles es tener con quien abrazarte y que lo mejor que te puede pasar es abrazarte con gente que comparte el mismo sentimiento, hermanos de franja azul en el pecho, amigos que comparten el mismo sueño, la misma pasión. Gimnasia Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que estoy contento Para mirarte de nuevo Para mirarte de nuevo Si nos escapan detalles Si nos escapan detalles Si nos escapan detalles Y me quedara un momento Me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Y me brindó Y me brindó Mis amigos Familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir que pueda vivir ¡Oh!